que tal amigos de día a día juntos en el agro hoy les presentamos sobre la problemática que tiene el cultivo de cacao las temperaturas bajas han hecho que el cacao se dañará muchas muchas personas se sienten preocupados saber de que este clima frío afecta los cultivos de cacao veamos el siguiente informe uno de los problemas que afecta a los cultivos de cacao es las temperaturas bajas el frío que azota litoral ecuatoriano tiene como resultados pérdidas en los cultivos agricultores diferentes sectores del país se sienten preocupados saber de que la mazorca de cacao suele pasmarse se suele dañar medida a medida de que el frío azota litoral ecuatoriano las imágenes los muestran como los cultivos se están enfermando y los agricultores dicen tener grandes inversiones en estos cultivos y que le afecta la temperatura baja la nutrición y el control de plagas y enfermedades pues en algo ayuda a los agricultores pero otros que no aplican absolutamente nada tienen como resultado pérdidas en la agricultura estos cultivos que desde hace muchos años vienen produciendo y con las temperaturas bajas pues han cosechado poca cantidad hoy les afectan mucho más a los agricultores en la provincia de los ríos y es ventanas uno de los lugares donde el frío azota todos los cultivos de la misma manera productores de sandía se sienten preocupados saber de que toda la fruta está dañándose se está quemando debido a la ola de frío otros buscan alternativas siendo aplicaciones de producto otros dicen que hay que aplicar productos para calentar a la planta para que no tengas inconveniente otros aplican silicio mucha cantidad de silicio el suelo porque dicen que esto les ayuda en parte a tener menos problemas en los cultivos de cacao en ventanas grandes productores de cacao hoy en una reunión dijeron que ellos buscarán alternativa y asesoría técnica profesional a empresas que se dedican a la venta de insumos agropecuario o a su vez al ministerio de agricultura para que puedan capacitarlo para que así los cultivos no puedan seguir dañándose dijeron productores de cacao en ventanas mientras que en otras partes de ecuador como en la costa otros productores dicen que allá pues la ola de frío ataca menos por ende se ve menos cantidad de monilla pero acá toda la producción se está cayendo se está deteriorando debido al frío dijeron los productores en ventanas mientras que los cultivos de sandía siguen teniendo problemas otros cosechan en grandes cantidades aquellas personas que sembraron pues un poco más adelante tienen resultados favorables porque a ellos la ola de frío le ha cogido con fruta ya a pocos días de madurar la sandía que hoy tiene un costo de tres dólares con 25 centavos la sandía número uno tiene excelentes resultados aquellos agricultores que diversifica la agricultura y que hoy viven una agricultura nueva se sienten pues preocupados saber de que si ellos sembraban un poco tarde se perdían en los cultivos de sandía los productores de cacao siguen buscando alternativas y soluciones tratando de llamar a diferentes empresas agropecuarias a sus técnicos para que esto a su vez puedan recomendarles productos y no suelan tener problemas en los cultivos de cacao la cosecha ha sido maravillosa pero la ola de frío pues realmente está acabando con los cultivos en otra parte de ecuador también la plaga como la langosta de los podósperas fujiperna también tienen estos problemas los daños que ocasionan estos insectos son grandes y por ende también hay preocupación por parte de los agricultores el control que se les ha hecho dentro de este cultivo ha sido muy leve no ha habido el control o no ha habido el respectivo seguimiento para que no suela pasar el problema con la langosta o las podósperas fujiperna que siempre ataca los cultivos también de maíz y que cuando se acaba esa cosecha empiezan a deteriorar las mazorcas de cacao pequeño que se encuentra en el litoral ecuatoriano bueno amigas y amigos este es un aporte informativos que hemos presentado desde ventanas en la provincia de los ríos en ecuador para día a día juntos en el agro estaremos cuando la noticia si lo amerite también esperando de ustedes es el hay es el hay y sus comentarios son tan importantes para nosotros seguir adelante un abrazo para todos ustedes y estaremos cuando la noticia así lo amerite